Hola a todos, mañana hay otra oportunidad para comprar la rifa de Pífaro. Es una gran causa, así que no se olviden de ayudar. Mañana y el miércoles sin falta. Ayúdanos que todo el dinero recaudado irá a los niños enfermos del hospital. Esperamos que todos vosotros participéis y colaboréis con esta causa. ¡Vamos a venir! ¡Vamos a venir!